Muy buenas a todos, el Joker Gamble con vosotros y bienvenidos a Slime Rancher. Bueno señores, me he puesto aquí a... o sea, a recolectar las frutas, las verduras y todo eso, para darles de comer. Y me he acordado que ya sé donde hay un slime gigante. Es más, espera, 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 que estoy sacando los zanores en vez de los flor. Os cuento. Yendo para allá, ¿os acordáis que había una playa donde estuve jugando a la pelota con unos slime? En uno de los capítulos. En una de las islas ahí había un slime. Un slime atigrado. Sí, de los tigres, vaya. Así que no vamos a esperar. Vamos a recoger todo esto. Joder, macho. Vale, vamos a recogerlo. Y los slimes atigrados comen gallinas. Así que tendremos que... si hicimos muy bien en poner el corral. Si ya lo sabía yo. A ver. A ver si hay... ahí está. A ver si hay alguno más. Vale, no hay nada más. Venga. Producimos ahora menos clort. Vale, bueno, ahora vendremos por ellos. Vale, esto nos los pagan a 24, que no está mal. Los fósforos a 14, que es un poco cagarrutis. Pero bueno, lo que hay. Los atigrados a 13. Vale. Y los pum, a 8. Vale. Venga, vamos a ver. Yo no sé si a estos terminé de ponerles por el techo. Para que no se escaparan. Yo creo que no. Bueno, por supuesto que no. Caja de música. Vale. Y red de aire. Para que no se escapen. Buah, se escapan. Y tiran algún plort aquí. Y... Buah, la que liamos. Madre mía. Perdemos toda la... Perdemos toda la granja. Vaya. Venga, a ver. Tantos sacados. Vale. Pues venga. Ahora vamos a pillar las gallinas. Y vamos a... Sí, a pillar las gallinas. A ver. Buah, sí, tenemos un montón. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Control, por favor. Ahora vamos a echar a todos los gallos aquí. No os preocupéis. Gallina mayor. Una vieja ave cuyos días de poner huevos están fritos. Vale. Bueno, pues a ver. Cuatro. La gallina mayor la voy a dejar. Y voy a dejar aquí unas pocas de gallinas también. Para que haya para procrear, vaya. Y los rogallos. Me los voy a llevar también a este otro... A este otro corral que tenemos aquí. Me va a llevar algún... Voy a dejar alguno. Aquí hay más gallinas, eh. Me van a venir muy bien, por cierto. Ven aquí. Que tenéis que darle de comer al slime matigrado. Eh, ¿dónde te escondías tú? Pajarilla. Mira todas las que han salido aquí. Vale. ¿Dónde está la gallina? Ahí estás. Vale, ven para acá. Vale. Gallinas pétreas también me voy a llevar unas pocas. A ver. Los rogallos los voy a dejar por aquí. Y gallinas pétreas me voy a llevar unas cuantas. Una por aquí. Y otra por aquí. Y esto que es una gallina vieja también. Uno, dos. Tres, cuatro. Vale, ahí hay unas cuantas. Veintitrés gallinas. Yo no sé si van a ser suficientes. Me voy a llevar esta también, pues acaso. Ven para acá. Y esta también. Bueno, vamos a intentarlo. A ver. Es que necesitamos llaves para abrir nuevas zonas, macho. A ver. Los pogofrutas estos para vosotros. Mirad, tomad. Aquí os los dejo. Y las zanahorias también por aquí. Y las voy a ir dejando. Uf. Uy, 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 uy. Vale, a ver. Ahí si yo apunto desde aquí hago así. Vale. ¿Cuánto come esto, macho? Uf. Necesitamos más. Joder. Pues sí come, sí. Madre mía, hijo. Venga, vamos a por más gallinas. Ven aquí. Esta gallina es mía. Ven aquí. A ver si encontramos alguna gallinilla más por aquí. Aquí había una pelota y seguro que la han tirado al agua. Es que estoy segurísimo. Vaya. Bueno, la gallina ha volado. Por aquí no hay gallina, ¿no? ¿O qué? A ver. Una gallina pétrea. Aquí. Ven aquí. Ven para acá. Joder, ¿dónde suenan las gallinas? Pues yo no la veo. Mira, aquí hay una llave, macho. Para abrir. Aquí hay una gallina antes de que salga la comandadina aquí. Vale. Estos serían... Bueno, vamos a ver si con estas son suficientes. ¡Vala! Joder, es insaciable esto, macho. Venga, voy a venir a mi corrala por más. Pero, joder. Me voy a quedar sin gallinas, macho. Con todas las que tenía. Eh, aquí hay otra gallina. Ven aquí. Bueno, que va a ser también, va a ser dormir hasta mañana. Eh, aquí suenan gallinas. A ver si las veo. Mira, ahí hay dos. Venir aquí. Uy, dos. ¿Qué dos? Aquí hay un montón. Venga, vamos. Uy, seis gallinas. Siete gallinas. Bueno, yo voy a ir haciendo así las muevo si las veo. Otra más. Otra más. Yo creo que con esto va a ser suficiente, ¿no? Te voy a... Joder, llevo diez gallinas, macho. Tiene que haber gallinas suficientes ya. Mira, aquí hay otra. Vamos a ver si con estas once gallinas ya llega. Eh, y aquí hay otra. Comiéndose lo que no debe. Joder, si aquí hay dos gallinas. No las había visto. Eh, ven aquí. Vale, catorce gallinas. Yo creo que va a llegar ya. No sé cuánto habrá que darle de comer, pero... Madre mía, cómo come, macho. ¿En serio? Uy, está a punto de explotar. Está palpitando. Venga, vale. Vamos a encontrar alguna gallinilla más. A ver si encontramos alguna por aquí suelta. Esta, como esta, por ejemplo. Bueno. Fuera de aquí, coño. Fuera. Ahora. Fuera. Se acabó la amenaza... Alquidranera. Venga, a ver. Gallinitas, gallinitas. No, por aquí no creo que haya porque acabo de venir. De recogerlas. Así que... Si es que yo creo que dos o tres gallinas me valdrían, ya. Porque está ahí tiritando a punto de explotar. Vamos a ver. Uy, que tiro el agua. Vale. Otra gallina. Aquí, aquí, aquí ya hay. Cuatro gallinas. Vamos a pillar alguna más. Joder, a ver si explotamos ya el slime ese. Seis gallinas. Venga, a ver ahora. Mira, aquí hay otra. Pondía. Espera aquí. Siete gallinas. Venga, ahora yo creo que ya sí, ¿eh? Madre mía, chico. Que llevamos ya diez minutos para darle de comer al gigante este, tío. Es insaciable. El tío asqueroso. Vale, menos mal. Ha explotado ya. Y a ver qué me da. Madre mía. Madre mía. ¿Dónde me ha teletransportado este ahora? Que yo no me quiero teletransportar, que yo no me quiero ir. A ver. Vamos a ver. Yo no sé si me ha dado una llave o no me ha dado una llave y al acercarme la he cogido, ¿eh? No lo tengo muy claro del todo eso. Pero... No sé si se puede ver en el inventario. A ver. Recursos. El mundo. El rancho. Los slime. Los recursos. Los tutoriales. Ciencia slime. Mundo. Llave slime. Vale. Vale. ¿Dónde estoy ahora mismo? A ver. Si yo le doy ahora mismo a la M... Estoy en una isla. Hay que investigar todo esto. Venga, vamos a investigar. Joder. Una isla, macho. A ver si encontramos slime nuevos o cositas. Mira, un slime de agua. Este me lo llevo. Vale. He visto una cueva, ¿eh? Vale, a ver. ¿Dónde estoy ahora? Vale. He pasado de aquí a aquí. Vale. Pues venga, vamos a buscar... Vamos a explorar en todas las zonas. A ver qué encontramos. Vale. Esto es un precipicio bastante pronunciado. Vale. Si me caigo, me mato seguro. Pero... Eso tiene pinta de llevar a algún lado. Ahora volveré. A mirar. Vamos a primero investigar bien todo esto. Una vaina morada. No sé cómo se abren las vainas. Habría que mirar en el... En la tienda del backpack. Nuestro aspirador, vaya. No, aquí no hay nada. Vamos a ver. Esta islita... Tan peculiar. Que nos depara y que... Que se esconde aquí. Vale. Estos los tengo todos. Anda, mira otro slime. Mira qué bien. Vale. Venga. Venga, pues vámonos. Vamos a encontrar... Más verdura. Aquí estamos. Vamos a coger otro slime. Vale, vale, vale. Hoy es día de caza, ¿eh? Hoy es día de caza. Lo que pasa es que este va a ser muy fácil porque tengo un montón de verduras por aquí. Venga, vamos. Por ejemplo, las oca-oca estas me las llevo todas. Vale. Las remolachas estas también me las voy a llevar. Las pocas que haya. Zanahorias me las voy a llevar también un montonazo. No me entran. Ah, tengo un plort aquí asqueroso. Venga, ahora sí. A ver, 24, 34, 44... A ver, 20, 30, 40... 50 y pico llevo. Joder, con 50 y pico yo creo que me llega, ¿no? Me voy a llevar estas zanahorias también para sacarlo. Venga, a ver si encuentro alguna zanahoria más por aquí arranca. Mira, otra oca-oca. Ahora también me la llevo. Y yo creo que ya más no creo que nos puedan pedir. Venga, vamos. A ver, señores. Venga, recargamos, bien. Vámonos. Vale, ya estamos aquí. Venga, vamos. Esto era por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Era por la cueva, pero yo creo que también se puede ir por aquí. Y así ya de paso terminamos de investigar. Me llevo estas zanahorias. No sé a qué luego me falten. Para darle de comer al galandote ese. Bueno, al que entrar. Ahí, aquí. Ya está, ya está, ya está. Ya pasó. Aunque se va a volver a liar, lo sé yo. Aunque se va a volver a liar, pero bueno. Yo lo he intentado. A ver, esto es por aquí. Sí, es por aquí, vale. Joder, se nos ha hecho de día otra vez. Mírale, aquí está el gordote. Vale, venga, zanahorias. A ver, venga, oca, oca de esta. Ya, va a explotar. ¡Una llave! ¡Oh, por fin! Por fin, por fin, por fin. Menos mal, macho. A ver, esta caja. Esta caja la voy a explotar aquí. No, no me vale para nada. Y la otra caja que había por aquí, pues se habrá caído para abajo, seguro. Vale. Pues como ya tenemos llave. Me voy a ir a abrir la zona. Espera, a ver. ¿Podría atajar por aquí? Sí. Vale. Muy bien. Y ahora era... Ah, vale, sí, por aquí. Vámonos de aquí. Eh, por aquí no era. Era por aquí. ¿Dónde está el teletransportador? Aquí. Vale, ya estamos de vuelta. Venga, recargamos. Y ya sabéis dónde voy a ir, ¿no? Pues voy a ir a donde estaban esos puentes. Sé que hay uno de llaves, pero me llamaba mucho la atención este de los puentes, ¿vale? Este. Veréis. Bueno, se ha hecho de día. Eh, habrá que dar de comer a todos nuestros bichejos, ¿no? Y mira, tengo oca oca. Que oca oca creo que es la fruta favorita del slime. A ver. Hemos dicho que este, ¿no? La oca oca. Vale, perfecto. A ver, vamos a sacar esto. Y vamos a darle la oca oca. Que si le damos la fruta favorita, producen el doble. Que de eso se trata. A ver, eh... De estos, de los slime. De los normales. Favorito ninguno. Remolacha corazón. Vale, pues entonces, si yo saco esto... Y le meto remolacha corazón. Me darán el doble. Ahí tenéis. Vale, y de los cristal y fuego... A ver, de los boom... La gallina es caramujo, ¿vale? Y de los slime cristal... La cebolla extraña. Oh. Pues no hay cebollas extrañas de momento. De momento lo que hay para vosotros es que me deis todas las remolachas corazón. Corazón. Eso es. Y yo os doy las zanahorias. Ay, no puedo todavía. Vale, saco todas. Venga, zanahorias. Ahí tenéis zanahorias. Perfecto. Las remolachas corazón las pongo aquí. Y vamos a ir a abrir ya la llave aquella. ¿Qué os decía? Vale. Aquí me ha remolachado. Venga, vamos a ir a abrir aquella zona. Que ya tengo otra llavecita. Qué ganas tenía de tener otra llave, macho. Y si mal no recuerdo... Era... Era, 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 era... Era por aquí. Sí. Y era por aquí o por ahí. Era por aquí. A ver. Joder, que ya... Bueno, lo puedo mirar en el mapa, ¿no? Era por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Que estaba roto el puente, además. Me acuerdo. Vale. Vale. Sí, sí, era por aquí, era por aquí. Vale, me acuerdo. Vale, ahora era por aquí. Porque me acuerdo que había un atigrado gigante a la derecha. Después de esto. Eso es. Sí, 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 era por aquí. Vale, 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 vale. Que aquí me salió otro día un slime de esos de suerte. Suertudo de esos. Acabamos, que estamos llegando. No está roto, ¿no? No. Vale, a ver. Vamos a abrir aquí. ¡Yuhu! A ver. La capa de musgo. Como una flor que está haciendo en la resquebrajadura de una roca, esta expansión esmeralda da un indicio de lo que podría ser el otro lado. Vale, señores. Pues bueno. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Vale, porque es una zona nueva y no sabemos lo que es. Además se va en el otro lado, así que tiene buena pinta. Así que para el próximo capítulo lo veremos. Ya sabéis, me gusta si os ha gustado el vídeo. Nunca mejor dicho, voy a dar una redundancia a un me gusta potente, ¿vale? Si os ha molado. Comentamos el vídeo. Y nada, lo más importante, como siempre digo, que paséis un maravilloso día y que nos veamos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!